¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Muchas gracias por estar con nosotros. Una mañanera que sorprendió al final. Tuvo un cierre muy importante porque el presidente López Obrador fijó su postura en torno a la demanda que entabló Pío López Obrador, su hermano, respecto a Carlos Loret de Mola, periodista. Le está exigiendo 200 millones de pesos a manera de reparación del daño por este video que sacó en donde se le ve recibiendo a Pío un sobre amarillo. Hay que destacar que Loret de Mola lo que hizo fue decir que supuestamente era una embestida del régimen obradorista, del presidente López Obrador, que la libertad de expresión está en riesgo. Y lo que plantea el presidente hoy es muy claro. Esto se lo preguntan ya al final de la conferencia, por eso no se escucha muy bien, porque ya estaba fuera del atril, fuera del alcance del micrófono, pero sí se alcanza a entender. Y el presidente López Obrador señala que, para empezar, hay libertad de expresión, que él no ha denunciado a ningún periodista y que demandar a Carlos Loret de Mola es perder el tiempo, porque él es amigo de jueces, de magistrados, y el Poder Judicial está corrompido. También indica otro dato que es muy importante, que no ha visto a su hermano Pío en cinco o seis años. Esto quiere decir que la demanda que entabló Pío no tiene nada que ver con el presidente López Obrador, como algunos codifeos de la derecha han querido sostener. O sea, se han solidarizado con Loret desde Xochitl Gálvez, Emilio Álvarez y Casa, y tantos más, ya sabemos los del concierto de la derecha, diciendo que es un atentado en contra de la libertad de expresión. Lo que dice entonces el presidente López Obrador es que Loret es un corrupto, hace montajes, pero que no vale la pena ni siquiera demandarlo. A mi hermano y a cualquiera es que no sirven de nada las denuncias, porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un poder judicial mafioso, porque forman parte parte de la misma mafia. Es perder el tiempo. Yo por eso no presento ninguna denuncia. Lo de Demola es de los periodistas más corruptos de México, hace montajes, pero era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros, del Poder Judicial, que está completamente corrompido. Es perder el tiempo, pero desde luego cada quien es libre, ¿no? no veo a Pivo desde hace cinco años, seis, y no voy a andar dando conceptos. Yo me hago cargo nada más de Jesús de Ernesto y eso porque es menor de edad. Nada más. Yo quiero mucho y quiero mucho a mis hijos y a mis familias y todo, pero yo no me pertenezco. Yo soy dirigente de un proceso de transformación y estoy enfrentando a una mafia. Hay que recordar que esta demanda es de carácter civil y Carlos Loret dijo no me van a doblar. Bueno, pues si no lo dobló Genaro García Luna, ¿verdad? Ah, es que eran amigos. Pero bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo Loret. Sabemos en qué estamos, sabemos qué es lo que estamos enfrentando, pero lo único que yo le puedo garantizar a toda la gente que está al pendiente de esto y le agradezco es que no me van a doblar por más presiones que quieran ejercer. Vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea, etcétera. Sabemos en qué estamos sabemos que... Habla de presuntas presiones del gobierno, debería de probar sus dichos Loret y lo que señala el presidente es que el Poder Judicial está entregado a la corrupción y que en ese sentido le recomienda a su hermano ni siquiera demandar al periodista. Bueno, hay otros aspectos fundamentales de la mañanera que se ha desarrollado hoy desde Chiapas, este bellísimo estado, estimada Itzel. Te escuchamos con mucho gusto. Adelante, Buen día. Gracias. Hola, Jorge Armando, buenos días. Pues, en efecto, una conferencia con bastante información. En esta última parte ya lo resumías, pero también hay buenas noticias. El día de hoy se lleva a cabo desde Chiapas, en donde el secretario de Lina presenta esta inauguración, va a presentar la inauguración del Museo de Chichen Itza que se llevará a cabo por la tarde. Un museo que reivindica la cultura maya y que les hace justicia social a esta zona de nuestra República Mexicana. También mencionar que se terminó la presentación de este paquete de iniciativas de reforma. En esta ocasión se habló de la reforma ferroviaria que consiste básicamente en utilizar 18 kilómetros de vías férreas para, en esencia, recuperar el transporte público de pasajeros. La iniciativa fue presentada hoy. En primer lugar se vía tomar estas vías y eliminar la huella de carbono. Se presentaron algunos de los beneficios y, bueno, también se habló sobre este periodo de campaña. Se retoma el tema del uso de bots durante las campañas de las que fue partícipe el presidente López Obrador en su momento candidato y, bueno, de la guerra sucia que también puede ser formar parte de estas campañas. Es importante recordar que la ciudadanía debe mantenerse informada para evitar caer en esta guerra sucia. Jorge Armando. Bien. Estimada Itzel, pues bien lo has comentado, hay mucha información, mucha tela de dónde cortar y esto también es muy importante lo que está pasando en Chiapas. El presidente López Obrador inaugura mañana 29 de febrero este tramo de Cancún a Playa del Carmen. Esto también es muy trascendente. Bueno, hay varios aspectos sobre qué te vas a ir, querida Itzel. ¿Qué vas a preguntar? Preguntar a la gente qué opina sobre esta iniciativa y si utilizaría el transporte de trenes de pasajeros. Jorge Armando. Venga, con mucho gusto, nos vemos más adelante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!